Bien gente, Víctor y Lonel Guru contigo, estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que ocurrió en la jornada anterior, dígase la correspondiente al sábado, sábado 9 de diciembre del 2023, activo desde República Dominicana para todo el mundo, llevándote pues el compendio de lo que ocurrió en la NBA, hockey sobre hielo, fútbol, balón, pie, béisbol de la República Dominicana, todo eso traído a ti, gracias a nuestra gente querida, de Ducto Limpio y Ducto Grasa, si quieres tener un aire acondicionado en óptimas condiciones, Ducto Limpio y Ducto Grasa es la solución, 809-930-1111, IFJ Puertas y Ventanas que son los expertos en serajería, chulter, puerta, ventana, cristales, espejo, gabinetes, closet, 829-128-5270, haz tu cinta, tiene solución para ti a nivel nacional, decirles a ustedes que bueno, estamos activos ya, con todo lo que hay y vamos entonces a ponernos de inmediato en conexión con ustedes, con relación a lo que pasó, verdad, déjame ver que aquí estoy tratando, estoy tratando aquí de entrar desde hace rato, verdad, en lo que es, en lo que es Lidón, y no sé qué es lo que pasa, no me deja, no me deja entrar a la carta de él, como que no quiere que yo vea la carta de él, no, pero lo vamos a resolver de una vez, ese se resuelve rápido señores, activo como siempre y ahí ahora sí, vamos a ver, vamos a ver si es verdad, claro que sí, y comenzar con ustedes de inmediato, con los resultados de la jornada, y bueno, en los resultados de Lidón, en el 9 de diciembre, dos partidos, las Águilas Ibaeñas vencieron 7 carreras por 3 a los Toros allá en el Corral, las Águilas dando esa ofensiva que todo el mundo ha estado esperando, y ganaron un partido importante 7 por 3, habíamos dado favorito a las Águilas, y así mismo cumplieron con los objetivos, por el otro lado, los Gigantes del Cibado en un juego cerrado, el pincheo de los Gigantes limitó al Liceo, y lo dejó solamente en cero carreras apenas, 3 hit pudieron conectar los Tigantes, y dos carreras por cero fue la victoria de los Gigantes ante los Tigantes del Liceo, es decir que con esa, pues, victoria los Gigantes ya llevan dos triunfos, déjame ver, consecutivos, no, los Gigantes tienen, porque ellos vieron cortada una racha en un doble partido que tuvieron, tuvieron con los, con los Toros, que dividieron, quienes están también moviéndose bien en el estanding, son las Águilas, que han logrado dos victorias importantes ante los Toros, y bueno, eso, pues, eso unido a que se está moviendo los que están en el medio, hace que las Águilas entonces aumenten sus posibilidades, con relación al tema de, de la, de pensar, de soñar, en clasificar, de hecho la tabla en este momento, estoy dando un repaso rápido, los Gigantes entonces ya ahora están en la primera posición, con 23 y 17, tienen una victoria más, están a medio juego por encima de las Estrellas, que tienen 22 y 17, los Lionel escogido en tercero con 21 y 18, el Liceo con 20 y 19, los Toros con 16 y 23, y las Águilas con 15 y 23, así que, ya, se, como que se achica un poco más, la cosa, las Águilas tienen, actualmente, 38 partidos jugados, le quedan 12 juegos, los otros equipos le llevan al menos a las Águilas entre uno y dos juegos, o sea, que eso le da ventaja al equipo de que si se concentran, básicamente, en ganar, ganar partidos, pues pueden entonces ponerse en la ruta, en la ruta correcta de lo que es la, la posibilidad de clasificar, que es lo que ha estado, han estado pidiendo a gritos los fanáticos Águil, así que, bueno, ya lo saben, y entonces, me voy de inmediato a los resultados, en el mejor baloncesto del mundo, baloncesto de la NBA, que este sábado tenía un solo partido, y era el in-season tournament, donde se enfrentaban, en Las Vegas, los Indiana Pacers visitando a los Lakers, los Lakers ampliamente favoritos, y así mismo fue, 123 para los Lakers, 109 para Indiana, las palabras de Lebron eran, nosotros hemos hecho historia, han sido el primer equipo en ganar, ganaron el campeonato de la burbuja, y ganaron también ahora este in-season tournament, un trofeo que se, vamos a decir que se ha instituido, como una manera de traer un, una, poner un extra a la competición, dentro de lo que es la, la temporada regular, 123 por 109, la victoria de los Lakers, ganaron de, 10 y, déjame ver, de 14 puntos, ganaron de 14 puntos los Lakers, a, en todos momentos se vieron unos Lakers, pues, dominando el juego, si, dominaron el juego siempre, siempre, nunca estuvieron, nunca estuvieron entre, entre un cuarto y otro, nunca se vieron, eh, por detrás, eh, por ejemplo, el, el H de ese partido, lo ganaron los Lakers, el 65 a 60 de 5, el primer cuarto, lo ganaron los Lakers, 34 por 29, el tercer cuarto, también lo ganaron los Lakers, 25 a 22, y el último cuarto, fue donde ellos terminaron, entonces, de, de, rematar, 33 a 27, o sea, que en todos los cuartos, ganaron los Ángeles Lakers, y eso, entonces, permite, que este equipo, pues, tenga un título, ya un trofeo adicional, extra, en sus manos, sin haber terminado la temporada regular, en el hockey sobre hielo, cartelera con varios partidos, tengo a Arizona Coyote, y hay un lobo, estuvo enfrentando a Boston Bruyne, Boston Bruyne le ganó 5 goles por 3, ese partido se dio 2 goles y medio por encima de la línea, que era 5.5, y el tercio pasó 2 por 0 a favor de Boston, 4 goles por 2, New Jersey Devils le ganó a Calgary Flames, un partido que se dio medio gol por debajo de la línea, que era 6.5, y el tercio 1 por 0 a favor de Calgary, 6 por 1, Vegas Golden Knight venció a Dallas Star, un partido que se dio gol y medio por encima de la línea, que era 5.5, y el tercio pasó 3 por 1 a Vegas, en Super Overtime, el equipo de Montreal Canadiens venció 3 goles por 2 a Buffalo Sabre, un partido que se dio gol y medio por debajo de la línea, que era 6.5, y el tercio pasó empatado a 0 goles por bando, vengo que el equipo de Ottawa Senators venció 5 goles por 1 a Detroit Red Wing, un partido que se dio medio gol por debajo de la línea, que era 6.5, y el tercio pasó empatado a un gol por bando, Toronto Maple Leaf venció 4 goles por 0 a Nashville Predator, un partido que se dio 2 goles y medio por debajo de la línea, que era 6.5, y el tercio pasó empatado a 0 goles por bando, los Washington Capitals vencieron 4 goles por 0 a los New York Rangers, ese partido se dio gol y medio por debajo de la línea, que era 5.5, y el tercio pasó 1 por 0 a Washington, en Overtime, el equipo de los New York Islanders venció 3 goles por 2 a Los Angeles King, un partido que se dio medio gol por debajo de la línea, que era 5.5, y el tercio pasó empatado a 0, Chicago Blackhawk venció 3 goles por 1 a San Luis Blu, un partido que se dio 2 goles y medio por debajo de la línea, que era 6.5, y el tercio pasó 2 por 0 a Chicago, 5 goles por 2, y la Delfia Flyer venció a Colorado Avalanche, ese partido se dio medio gol por encima de la línea, que era 6.5, y el tercio pasó empatado a un gol por bando, en Overtime, el equipo de Tampa Bay Lady venció 4 goles por 3 a Seattle Crack, en un partido que se dio medio gol por encima de la línea, que era 6.5, y el tercio pasó 2 por 0 a favor de Tampa, y finalmente Vancouver Cannon venció 4 goles por 3 a Carolina Ureck, en su partido que se dio 6 medio gol por encima de la línea, que era 6.5, y el tercio pasó 1 por 0 a favor de Vancouver, sigo y avanzo, y me voy entonces, en la NFL hubo receso, en el fútbol balón-pie, tengo entonces lo siguiente, la Liga Española, Las Palmas venció 1 por 0 a Lávez, el Real Madrid y el Betis empataron, se caquilló el Madrid, señores, allá en el Benito Villamarín, ya lo dije, cuidado, cuidado con los equipos que están detrás del Madrid, y esta fase, especialmente el Barcelona, en la que pueden aprovechar esos empates, o esas derrotas del Madrid, y ver entonces si el campeón de invierno o termina empatado, o superan al Madrid, cuidado con eso, que tengo como ese espinito, esas corazonadas ahí, el Real Sociedad venció 3 por 0 al Villarreal, y el Mallorca venció 1 por 0 al Sevilla, continuando, el Atlético de San Luis venció 2 por 0 al América, en el Azteca, pero el América había construido una ventaja tan fuerte, que le permitió, pues, ganar sin sustos, claro que sí, así que el América terminó avanzando, 5 a 2 en el global, en el marcador, y bueno, ahí está el Azteca, el Liverpool venció 2 por 0 al Crystal Palace, y tengo entonces que el Brinton Aukhoff empató a 1 con el Bournemouth, y el Bournemouth venció 3 por 0 al Manchester United, le dije que el Manchester United, señores, se ha vuelto una cacara de plátano en su casa, o donde sea, el Sheffield United venció 1 por 0 al Brentford, y el Wolverhampton empató un gol con el Nottingham, el Aston Villa venció 1 por 0 al Arsenal, y entonces el Aston Villa fue posicionándose, y mejorando mucho su situación en el standing, y el AMLS, el Columbus Crew venció 2 por 1 al Los Ángeles FC, Serie A de Italia, el El Asberon empató un gol con el Lazio, el Atalanta venció 3 por 2 al Acemila, y el Inter venció 4 por 0 al Ludinense, en Bundesliga, el Heatingham venció 3 por 2 al Damstar, el Union Berlin venció 3 por 1 al Borussia Monchengladbach, el Eintracht venció 5 por 1 al Bayern Munich, el Frankfurt venció 1 por 0 al Warburg, el Weber Bremen venció 2 por 0 al Ausburg, el Leisbyn venció 3 por 2 al Borussia Dortmund, el Mónaco venció 2 por 1 al Stade Renay, y el PSG venció 2 por 1 al Nantes. En la liga española femenil, tengo que el Real Sociedad venció 2 por 1 al Sporting de Huelva, el Barcelona que sigue invicto, y ahora esa muchacha es 5-3, 5 goles por 0 le ganaron al EYWY, y el Sevilla venció 3 por 1 al Real Madrid femenino, o sea que al Real Madrid en esta semana no le fue bien ni en masculino ni en femenino, empataron los varones y perdieron las hembras del Sevilla, así que bueno, en Bélgica el Antalanta venció 3 por 1 al Cerkel Brujas, el St. Trinudense y el Hoverley empataron un gol, y el Cagin venció 4 por 0 al RWDM. En Inglaterra en la Champions League 2 por 0, el Leeds United al Blackburn Robert, 2 por 1 al Southern Line al West Bromwich, 1 por 0 al Cardiff City al Millwall, 1 a 1 a Hudderfield y Bristol, Leicester City venció 4 por 0 al Plymouth, el Eatswijk venció 2 por 0 al Middlesbrough, el Norwich empató a 0 goles con el Preston, el Queen's Park venció 2 por 0 al Hull City, el Swansea venció 2 por 1 al Rottenham, el Chaffield Wednesday venció 1 por 0 al South City, el Waffle empató un gol con el Southampton, en Costa Rica 4 por 0 el Sabrisa al Cartagines, en Guatemala el Gustatoya 3 a 1 al Zacapa, el Gustatoya avanzó en el Global 4 a 2, en Honduras 2 a 2 el Maratón y el Motagua, Motagua ganó 4 a 3 en el Global y pasa a la siguiente fase, en Chile el Copiaipó venció 2 por 0 al Everton, el Coquimbo unido venció 3 por 2 al Magallanes, el Palestino venció 1 por 0 a los Higgins, la Universidad Católica venció 3 por 0 a Unión Calera y la Universidad de Chile venció 3 por 1 al New Orleans, en Uruguay 1 por 0 al Peñalor al Liverpool y en la LVS tengo que el Ajax de Amsterdam venció 2 por 1, al Esparta de Rotterdam, el Nick Major venció 3 por 1 al Zonwy, el ACMAAR venció 4 por 1 al Almeida, en Portugal 1 a 1 por Timonense y Famericao, 3 por 2 Guaybares a Sporting, 3 por 1 a Porto a Casapilla, en Rusia 3 por 0 al Esparta de Calcrilia, 0 a 0 el ACMAG, Grosny y Rostov, 1 por 0 el Zenith al Nismi, y en Escocia el Aberdeen venció 2 por 1 al Head of Middoklian, tengo que el Invernian venció 1 por 0 al Livingstone, el Motherwell empató un gol con el Sam Johnstone, el Rangers venció 3 por 1 al Dundi, y el Sam Mirren venció 2 por 0 al Rose Conte, en Grecia, postergados todos los partidos, y en Turquía, el Antalya Sport venció 2 por 1 al Fatim, el Sam Susport venció 4 por 2 al Cacipasa, y el Fernabach venció 3 por 1 al Bexita, en Sudáfrica, el Kaiser venció 1 por 0 al Polo Kane, el Chippa venció 2 por 0 al Golden Arrow, y el Orlando Pirates venció 1 por 0 al TS Galaxy, señores, la noticia de impacto, los 700 millones que dieron los Dodgers por 10 años a Joey Otani, increíble, una locura, a mi modo de pensar, pero eso lo discutiremos luego, adiós, bye bye.